La clase de hoy es una clase sobre deshidratación en pediatría, es una clase relativamente corta. ¿Por qué relativamente corta? Porque está enfatizando básicamente el tema de deshidratación severa. La deshidratación leve a moderada y la diarrea uroinfecciosa son tocadas en otras clases. Y lo que yo básicamente voy a enfatizar en este caso es sobre las consideraciones que debemos tener en diarrea uroinfecciosa o cualquier otro tema que genere una deshidratación severa. Necesito saber si está pasando el slide. ¿Está pasando? Debe decir deshidratación en niños. Deshidratación en niños dice, ¿no? Está en consideraciones. Consideraciones está ahorita, doctor. ¿Deshidratación en niños no pasa? Sí, en consideraciones, doctor. Ah, ya, ok. Entonces, hasta ahora no sé por qué pasa eso. Listo. Entonces lo haremos de esta forma. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos que evaluar deshidratación en niños, hay que considerar si se trata de un niño muy pequeño, ya que la inmadurez del riñón persiste hasta los dos años de edad. Entonces, el riñón tiene una limitación para funcionar todo lo que significa el equilibrio de agua, la distribución del agua y el manejo de lo que es electrolitos y los productos de desecho va a tener algún tipo de limitación, como repito, para poderse regular de manera óptima. Y el otro punto que debemos recordar es que el observador, es decir, la persona que cuida al niño, debe tener un juicio adecuado para poder valorar el grado de compromiso que pueda tener el bebé frente a una deshidratación, sobre todo cuando es moderada. Entonces, si asumimos que parte de la repercusión de la deshidratación se dirige hacia el equilibrio de agua y electrolitos, se supone de que debemos asumir que la llave del manejo es el reemplazo adecuado de fluidos y electrolitos. En ese sentido, debemos partir por conocimientos básicos de lo que significa el agua intra y esta celular. Y debemos saber que en el adulto, el agua constituye el 60% del peso corporal, en el lactante 70% y en el neonato 80%. Y si es prematuro, puede ser hasta 90%. Recordar que el contenido hídrico del organismo está en relación inversa a la cantidad de grasa del cuerpo, motivo por el cual los neonatos y lactantes tienen mayor porcentaje de agua. El agua corporal total se distribuye, como sabemos, en dos compartimientos, intra y extracelular. Y dentro del extracelular está el intravascular, que es el que se depleta cuando hay pérdidas. Entonces, otro concepto importante que deben ustedes tener en cuenta es que el líquido extracelular es la tercera parte del agua corporal total y corresponde más o menos al 20% del peso corporal. Y el líquido intersticial es el que ocupa mayor espacio en este espacio, en este espacio extracelular. El volumen plasmático constituye del 4 al 5% del peso corporal. Y en lo que se refiere al agua intracelular, está constituido por los dos tercios restantes y representa el 40% del peso corporal. Un concepto que debe manejar todo médico que enfrenta una situación de desequilibrio de agua y electrolitos es la osmolaridad. Y la osmolaridad plasmática es de 2,85 a 2,95. Este punto de osmolaridad es clave porque cuando se infunde líquidos, el médico tiene que saber si el líquido que está infundiendo tiene mayor osmolaridad que el plasma para poder asumir la probable repercusión usualmente positiva y en casos extremos negativa en el caso de que, por ejemplo, sea a una infusión rápida o a volúmenes que el niño no pueda tolerar. Recuerden que no estamos hidratando un adulto si no estamos hidratando un niño. Las necesidades basales de agua pueden calcularse de diferentes formas. Este método que les planteo acá es el método del gasto calórico o método de Holiday Siga. Este método considera el agua y los electrolitos basados en unas necesidades que el paciente regula de acuerdo a su peso. Para los primeros 10 kilos se recomienda 100 mililitros por kilo de 10 a 20,50 y más de 20,20. Y esto se extrapola a mililitros kilohora, 4, 2 y 1 y la necesidad de electrolitos promedio para los primeros 10 kilos y todos los grupos adicionales es de sodio de 3, cloro de 2 y potasio de 2. Hay que recordar que este método de Holiday Siga es un método que es aplicable en condiciones basales, es decir, lo que el paciente necesita para mantenerse en un equilibrio de su medio interno. Este es un ejemplo que extrapola lo que acabamos de ver. Supongamos que tenemos un chiquito de 35 kilos. Entonces, fraccionamos su peso en tres grupos. Para los primeros 10 kilos le damos 100, para los 10 kilos su siguiente es 50 y para los 15 kilos para llegar a 35, 20. Entonces, usted ve que 10 por 10 es 100,000, 10 por 50 es 500 y 15 por 20 es 300. Entonces, las necesidades basales para este niño es 1,800. Si el paciente estuviera sobrehidratado, edematoso, las necesidades de agua se reducen al 50%. Es decir, yo no le daría 1,800 sino le daría 900. ¿Correcto? También hay que tener en cuenta que existen condiciones diferentes en los niños, ¿no? Que se llaman condiciones catabólicas. Por ejemplo, un niño febril, un niño infectado, con fiebre, con neumonía, un niño polimneico, un niño que realiza alguna actividad física, son condiciones diferentes en las cuales las necesidades podrían cambiar y hay que tener ese aspecto siempre en cuenta. el escenario en cual yo valoro al niño para darle un cálculo empírico, recuerden que este es un cálculo empírico, debe valorarse en qué condiciones está. La depresión del volumen es una complicación frecuente en los niños y parte de la estrategia es la prevención de lo grave, es decir, el shock y el colapso cardiovascular. Por lo tanto, diagnosticar, reconocer e intervenir tempranamente son las claves de manejo y recordar de que no toda depresión de volumen de deshidratación, por ejemplo, un chico que sangra, una hemorragia por algún accidente, etcétera, tiene una depresión de volumen, pero no está deshidratado. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos. El otro aspecto importante es que la pérdida de agua y electrolitos puede ocurrir con o sin reducción del volumen plasmático total. Cuando ocurre en forma proporcionada se llama deshidratación isotónica, si predomina la pérdida de electrolitos es hipotónica y si predomina la pérdida de agua es hipertónica. Entonces, este concepto está tratando de remarcar la estrecha la estrecha relación en el medio interno entre agua y electrolitos. Debe haber un equilibrio entre ellos o puede predominar la pérdida de ellos. Es más, si el paciente es sometido a una hidratación incorrecta, es decir, por ejemplo, pierde solo electrolitos y la mamá cuando lo rehidrata no le da electrolitos y no le da pura agua, también va a condicionar algún aspecto de desequilibrio mayor. Entonces, esto tiene que tener en cuenta de que se tiene que manejar de una manera cuidadosa. Este cuadro es un cuadro que está tratando de acercarse a déficis probables de agua y electrolitos en deshidratación severa. Cuando hablamos de una deshidratación hipotónica cuando el sodio está por debajo de 130. Cuando hablamos de una deshidratación isotónica cuando estamos 130-150 y cuando hablamos de una deshidratación hipertónica cuando el sodio está por encima de 150. Yo creo que esto es un concepto que tienen que manejar con claridad y que debe quedar siempre firme en la interpretación de lo que es el tipo de deshidratación. Recordemos que la zona intravascular es básicamente la más afectada en toda deshidratación y recordemos que les he dicho que el intravascular está dentro del extracelular. Cuando este intravascular famoso se depleta hay contracción del volumen plasmático total y puede ocurrir sin deshidratación. Por ejemplo el sangrado que es el clásico ejemplo en este tema. Si bien la deshidratación es la pérdida de agua plasmática en grado no proporcional a la pérdida de sodio puede o no acompañarse de depresión de volumen. Entonces nos interesa saber que en el curso de deshidratación la depresión de volumen si es significativa es una deshidratación grave y si hay depresión de volumen que lleva deshidratación grave la clínica va a ser debida a hipovolemia entonces hay disminución de la percusión tisular dependiendo del tipo de líquido perdido y alteraciones del equilibrio hidroelectrolíquido. Esta deshidratación tiene grados leve moderada severa y la repercusión de los mismos es en función de los grados. Por ejemplo un chico que tiene dos diarreas un vómito bueno hay diarrea puede haber una deshidratación pero es leve cuando pierde menos del 5% si esto incrementa la pérdida de peso fluctuó entre 5 a 10 ya hay síntomas pero no compromete la vida pero cuando es grave peligra la vida la pérdida de peso es más del 10% y esto va asociado a un disturbio ácido básico shock y obviamente alteraciones más intensas de líquidos y electrolitos. ¿Cómo hacer un diagnóstico frente a una deshidratación severa? En primer lugar el interrogatorio la famosa frase desde cuándo desde cuándo tiene vómitos desde cuándo tiene diarrea desde cuándo no orina desde cuándo lo ve irritable entonces el término de interrogatorio es clave recordando que a veces la madre puede o no o la persona que cuide puede o no tener la información precisa y nosotros debemos articular el examen físico los exámenes auxiliares para de algún modo intentar establecer qué tan afectado está el niño. El interrogatorio pues obviamente está relacionado a la estrategia de manejar adecuadamente la historia clínica lo primero que tiene que hacer el médico es recordar las partes de la historia clínica y si bien es cierto pudiera no tener relación lo que les voy a decir el orden de la historia clínica tiene un sentido la afiliación es importante la edad quién da la información de dónde viene el paciente en la enfermedad actual ver el tiempo de enfermedad identificar los síntomas principales la secuencia histórica adecuada de la enfermedad de las pérdidas de la comorbilidad de la fiebre y después acuérdense que vienen las funciones biológicas y ahí empieza a verse por ejemplo el flujo urinario características y frecuencia de diarrea color consistencia frecuencia volumen momentos asociados o fiebre son aspectos útiles para el tratamiento entonces un correcto interrogatorio debe ir de la mano con una evaluación de datos que el médico tiene que ir recabando del familiar o de la persona que cuide entonces es importante la edad aquí para ver el inicio de la información en forma adecuada y recordar que pudieran haber otras enfermedades o desórdenes metabólicos que podrían intensificar el problema si es un diabético si es una tubulopatía si tiene un cuadro respiratorio asociado o sea la enfermedad puede venir tal cual claramente con un solo síntoma vómitos y diarrea que es lo clásico pero si estamos en un terreno minado por una enfermedad oculta es totalmente diferente si es desnutrido si es obeso o sea todos los aspectos relacionados a la comorbilidad y el estado del niño empezando por la edad es parte de la información sistemática que el médico tiene que aprender a recoger a la hora que evalúa un niño sin olvidarse sin olvidarse de que esto es un estado dinámico de enfermedad de repente la mañana hizo 20 diarreas y ahora solo hace una o la mañana hizo uno y ahora tiene 20 o sea es totalmente diferente la mañana dovo y tovo en la tarde en la mañana no tenía fiebre ni la noche hace fiebre entonces todos estos aspectos de dinamismo de la enfermedad tiene que ser considerada por el médico en todos los aspectos este cuadro de Minsa trataba de hablar de la predominancia de la diarrea acuosa frente a la disentérica vemos que la diarrea acuosa en los años es mucho más frecuente que la diarrea disentérica en casos y que obviamente los menores de 5 años en incidencia acumulada son los más afectados y obviamente también los más hospitalizados ¿no? y el riesgo de mortalidad también ocurre más en los menores de 5 años y obviamente eso se refleja en la tasa de mortalidad lo que queremos nosotros siempre cuando nos acercamos a los alumnos y hablamos de diarrea es recordarle la etapa del cólera que muchos de ustedes no han vivido de repente no habían ni nacido y nosotros teníamos pues una cantidad de pacientes con diarrea muy alta y diarrea a volúmenes altos lo que implicaba que el paciente podía estarte hablando así una diarrea y se chocaba ¿no? entonces la estrategia mundial para controlar esta enfermedad era tratar de que el niño no llegue a la emergencia pues sin que el padre no haya hecho nada es decir que lo deje ahí y que recién cuando llegue a la emergencia lo rehidrate entonces se hicieron diferentes tipos de campaña y en esos diferentes tipos de campaña se educó a la población de cómo rehidratar al niño y se logró mejorar la mortalidad de una manera increíble la deshidratación puede ocurrir por otras causas y no necesariamente por diarrea se debe considerar los vómitos y fiebre así como también de alguna comorbilidad este dato que está en este slide solito lo que trata de recordar y que el médico reflexione que el chico puede llegar deshidratado y no necesariamente porque está con diarrea por ejemplo un neonato o un lactante con una mala técnica de lactancia que la madre no logra acoplar al niño para la lactancia el niño se deshidrata porque no recibe la leche materna necesaria para su alimentación y esos son aspectos que hay que considerar el examen clínico busca establecer el grado de deshidratación el examen clínico identifica la taquicardia con la manifestación más temprana pero no específica y en el aspecto respiratorio rescatar la posibilidad de una cirosis metabólica recuerden un dato la hipotensión es un signo tardío y grave tardío y grave y en la valoración clínica piel-ojos y estado de sensorio deben tenerse en cuenta muy bien entonces hemos tenido chicos así ¿no? con ojos hundidos mucosas secas y el estado de la deshidratación se valora en diferentes tipos ¿no? por ejemplo en la severa la pérdida de fluidos es más de 100 por kilo la pérdida de peso es más de 10% el shock puede ser no compensado obviamente taquicardia respiración que pudiera ser acidótica la hipotensión si ocurre es tardía y es de mal pronóstico llenado capilar más de 3 segundos piel no elástica fontanela anterior deprimida y mucosas secas y obviamente el estado del sensorio es deprimido no hay lágrimas no orina una alteración a nivel de la gravedad específica y la moralidad máxima y alteraciones de la gastrometría todas las manifestaciones del deshidratado grave van de la mano con una connotación de compromiso sistémico sistémico entonces nosotros debemos recordar de que cuál es el tipo de paciente al que estamos enfrentando y hay que recordar de que esto podría agravar su condición mayor ¿correcto? el signo del pliegue yo no lo veo hace siglos esta es una foto del África miren como el niño podía deshidratarse tanto que haciendo una tocar la piel podía demorarse esta por la pérdida de la elasticidad común entonces hay que recordar que estamos en una situación donde la madre entra a tallar en las medidas iniciales de la respuesta que podría ser adecuada o no de la necesidad de replantear el tratamiento según el grado de pérdidas y de valorar los signos de gravedad como compromiso del sensorio que no puede beber que incluso en una deshidratación grave el niño podría hasta convulsionar por hiponatremia severa o comprometer el riñón y establecer pautas de gravedad en el paciente exámenes auxiliares reflejan el grado de contracción la uri y la creatinina ya hemos mencionado los electrolitos la molaridad la gasometría es parte de la medición del problema y del compromiso del medio interno que está fundamentalmente regido por el riñón entonces frente a este esquema entramos a una pauta de tratamiento la pauta de tratamiento implica en primer lugar que la terapia debe ser individualizada que debemos evaluar el estado de nutrición y la condición del paciente y que esta evaluación es minuciosamente dinámica es decir el éxito inmediato no garantiza la posible evolución favorable del niño en las medidas generales debemos evaluar si es un niño pequeño como va el tema de la lactancia materna como va el tema de la alimentación complementaria como es la higiene como se maneja el agua como se eliminan las excretas es decir una evaluación más o menos social y socioeconómica del paciente para poder ver su condición en muchos aspectos ¿no? el paciente no es un ente aislado de una condición social está dentro de una condición social entonces si es un paciente que cumple con las vacunas que manifiesta un cuidado adecuado con el niño la posibilidad de identificar un problema de otro tipo está en la valoración pero si es un paciente de que no tiene mucho control en lo que se refiere cuidados de medidas generales entonces la cosa es un poco más complicada incluso cuando tenemos que tomar alguna medida importante ¿no? entonces como ustedes ya saben el objetivo es clarísimo prevenir y tratar la deshidratación entonces el plan A es prevenir y el B y C es tratamiento ¿no? la previsión del daño nutricional la reducir la duración y la gravedad de la diarrea y evitar episodios futuros y sobre todo las secuelas de una deshidratación severa es parte del plan de tratamiento el plan A ya lo saben la famosa ACRE aumentar la ingesta continuar la alimentación reconocer los signos de alarma y enseñar las medidas preventivas siempre debe estar en el arsenal terapéutico y educativo del médico y el plan B lo que trata de reforzar ustedes ya van a revisar seguramente con más detalle yo solamente les voy a dar un vistazo es reforzar la actitud terapéutica cuidadosa reforzando el criterio de que el paciente debe rehidratarse de la forma más fisiológica posible considerando si no es posible la bioral la zona nasogástrica entonces un método efectivo de rehidratación es plantearse el médico que debe realizar un plan de hidratación bioral entonces acá estamos hablando simplemente para mencionarlo el volumen que se da de los niños aproximadamente de 20 mililitros por kilo continuar la alimentación ahora simplemente el zinc revaluar y tratar de insistir dentro de lo que es la rehidratación con medidas adecuadas mantener la lactancia materna no usar biberón ver si el niño está en condiciones de utilizar la bioral la sonda o si no pasar al plan C que es donde estamos nosotros tratando de enfatizar el tema esto es simplemente para que lo tengan en conocimiento no vamos a ahondar en relación a la terapia de rehidratación bioral de acuerdo a la edad y al peso del niño uno plantea un volumen aproximado y de esa manera tratar de insistir como les digo todo lo que uno hace en medicina y conforme la medicina ha ido avanzando la estrategia es ir a los fisiológicos entonces la leche de la mamá es lo mejor la bioral es lo mejor insistir en la alimentación adecuada insistir en que el paciente tome es lo ideal entonces estrategias de terapéutica endovenosa ya habla obviamente de alternativas pero no habla de que sería realmente la mejor forma o en todos casos si no necesitan la vida endovenosa regresar a la vida oral lo antes posible entonces acá pues me presentan situaciones complicadas un flujo fecal alto más de 10 mililitros por kilo vómitos persistentes el balance hídrico negativo cuando yo quiero que sea positivo porque estoy reponiendo lo que se le ha caído lo que ha perdido no acepta o no tolera las sales está distendido sigue deshidratado no orina entonces la cosa pues se me complica y obviamente como parte del plan yo debo evitar los antieméticos porque no está indicado el elemento central es reemplazar lo que se pierde y acá la primera opción es la vía endovenosa y en ese sentido acá tenemos el plan C que cambió con los años en los lactantes de menos de 12 meses en la primera hora se administra 30 por kilo y luego 70 por kilo en 5 horas siguientes y a los mayores de un año se le da eso en bolo y en 30 minutos y se completa en 2 horas y media si ustedes se dan cuenta en los pequeñitos el tiempo de rehidratación es más largo porque su inmadurez renal no le permite tolerar grandes volúmenes y los otros chicos de más de 12 meses en 3 horas debería resolverse el problema esta es otra estrategia también que es un poco parecida pero era la que usábamos antes simplemente para conocimiento de que hacíamos la rehidratación también en 3 horas se ponía 50 por kilo en la primera hora en la segunda hora 25 en la tercera hora 25 este esquema es muy bueno se utilizó muchos años y era el plan de rehidratación rápida en 3 horas con solución polialetrolítica o lactato de arritmia cuando uno tiene que hidratar a un chico en una condición de pérdida severa de agua y electrolito se va a chocar con un problema y lo estoy repitiendo dos veces se va a chocar con el shock ¿no? entonces aquí lo que tiene el médico que definir es si estamos frente a un shock hipogolémico o un shock séptico ayer por ejemplo tuve que ir a emergencia y había un chico que tenía historia de deshidratación pero además de shock hipogolémico estaba con un shock séptico lo que limitaba la respuesta al volumen una de las cosas que se vio por ejemplo este chico llegó con 107 de sodio y había convulsionado porque se convulsiona con sodio por debajo de 120 pero en menos de 24 horas ya tenía 135 lo cual no es correcto la rehidratación debe asegurar que la reposición de sodio no sea más de 8 por día es decir ese chico debía subir a 115 no a 135 porque puede generar un problema cerebral importante por el cambio brusco de la osmolaridad venía previamente manejado y obviamente parece que el aporte de solutos no fue la más adecuada entonces cuando nosotros tratamos de rehidratar debemos manejar el shock con clor de sodio al 9 por 1000 o 0.9% 20 minutos por kilo en 10 a 15 minutos y o complementar con una opción de rehidratación rápida como han dicho en los planes anteriores dependiendo de la edad y lo antes posible utilizar las sales de rehidratación oral o la zona nasogástica los niños moderadamente deshidratados que no pueden tolerar los líquidos por vómitos compromiso de sensorio o ilio deben utilizar soluciones endovenosas y tener cuidado como se señala ahí de un incremento brusco de la boleña nuevamente recordar el soporte del manejo del shock y estimar siempre el grado de deshidratación para poder definir cuál es el paso subsiguiente continúo con endovenoso ya utilizo la bioral y se asume que una vez estabilizado el paciente en 24 horas ya podría manejarse de una manera más adecuada el tiempo el tiempo el tiempo de resucitación y de manejo serio del paciente de deshidratado es aproximadamente 24 horas para valorar si debe continuar con endovenoso o con bioral entonces las primeras 24 horas es crucial o sea por lo tanto debemos ser rápidos cuando se hace una regatación aparte de las pérdidas también se recomienda la terapia de mantenimiento que puede ir incrementada o fortalecida por las necesidades de líquidos por el método de Holliday-Seger también puede utilizarse una solución con destroza del 5% al medio normal una solución uno normal tiene 154 mil equivalentes de sodio y medio normal es aproximadamente la mitad entonces lo que se hace es calcular con el cloruro de sodio considerando que el hipersodio tiene un milímetro 3.4 mil equivalentes de sodio la cantidad que debe ir agregada al endovenoso y si este paciente ya orina debe utilizar potasio si no micciona no debe utilizar potasio ¿no? hay algunas estrategias en las cuales se le asume en una deshidratación severa cuando el paciente tiene más de un año un volumen de 3.000 a 3.500 por metro cuadrado en la cual el 50% se da en las primeras ocho horas y el resto en las 16 horas siguientes y si el paciente es menos de un año el volumen por kilo aproximado de 200 a 250 mililitros por kilo el 50% se da en las primeras ocho horas y el resto en las 16 horas siguientes es otra forma de rehidratar al paciente hay un problema que puede ocurrir que es la deshidratación hipernatrémica la deshidratación hipernatrémica se corrige de dos formas a través de la administración de agua libre a través de la fórmula en la cual la letra B chica que ven ahí puede ser 4 o 3 dependiendo si el sodio es más o menos de 170 multiplicado por la letra de sodio por 0.6 por el peso por ejemplo si el paciente tiene 190 de sodio la letra B que es parte de la fórmula es 3 si lo quiero bajar 8 o sea el delta de sodio es 8 por 0.6 por el peso me da la cantidad de agua libre que puede ser dada por vía oral o por zona nasogástrica y si no tolera la vía oral agua libre es agua por si acaso porque el paciente está con hipernatrémica y si no tolera la vía oral se da una solución al medio normal o entre 40 a 50 mil equivalentes por litro de sodio recordando que un mililitro de hipersodio o sea de glucurio de sodio al 20% da 3.4 mil equivalentes de sodio el chico puede deshidratarse por supuesto puede complicarse claro puede hacer una injuria renal aguda puede hacer acción metabólica severa trastorno electrolítico de diferentes grados como el paciente de ayer que tenía 107 de sodio y terminó convulsionando y en el caso que no maneje bien los líquidos podría incluso hacer un edema agudo de pulmón la falla renal aguda puede traducirse de dos tipos cuando es clínica generalmente el paciente lo que manifiesta en una deshidratación severa es pues oliguria y hay en la parte de laboratorio aumento de uria y creatinina y sostenuria o hipostenuria es decir una densidad urinaria menor o igual a 1010 una morabilidad urinaria menor de 500 alteraciones a nivel de los índices urinarios para la uria y para la creatinina tanto urinaria sobreplasmática menor de 5 o menor de 20 pseudurinaria incrementado boom sérico sobre creatinina menor de 10 fena e IFR alterado que son las fracciones de expresión de su índice de falla renal y quizás esto lo vamos a detallar más en la clase de injuria renal aguda pero es importante el mensaje es hay alteraciones clínicas sí hay alteraciones laboratoriales sí cuáles son las alteraciones laboratoriales básicamente aumento de uria creatinina y se extrapola hacia los famosos índices urinarios para qué sirven los índices urinarios para diferenciar una ira perrenal de una ira establecida bueno no sé si hay alguna pregunta lo que debemos remarcar en la deshidratación severa es básicamente que el manejo es endovenoso que la vía oral que me imagino la reciben en teoría es la mejor idea y que hay varias formas de rehidratar puede ser a través de lo que mencionan por kilo en la estrategia de minsa o puede ser también por metro cuadrado dependiendo del grado de deshidratación es muy importante evaluar al niño seguirlo monitorearlo porque yo puedo decir a este chico le voy a dar dos mil por metro cuadrado dos mil quinientos y de repente sigue vomitando sigue con diarrea y con lo que nos pasó ayer que no se trataba de un shock hipovolémico sino ya un shock séptico entonces el shock hipovolémico se corrige con líquido el shock séptico se corrige con antibiótico son dos condiciones clínicas deben ustedes recordar también el shock cardiogénico o sea hay diferentes tipos de shock el shock hipovolémico es el shock por pérdida por diarrea entonces hay que tener mucho cuidado de ese tema no sé si hay alguna pregunta o pueden acceder a su teoría que empieza creo a las nueve que la han extendido hasta las diez y media por lo que estaba viendo yo pensé que iba a ser a las diez tal cual habíamos quedado si no hay preguntas el día todo se ha pasado para el día jueves hemos estado en comunicación con la doctora con la delegada y ella hemos quedado de que todo se pasa para jueves y mañana se avanzaría por la teoría ¿ya? bueno si no hay preguntas entonces les agradezco su atención y nos vemos en el examen ¿no? ok buen día gracias doctor buenos días buenos días doctor buenos días gracias doctor gracias 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 gracias